¿Qué tal? Bienvenidos, comenzamos un nuevo Economía al Día en Cable Noticias. Les saluda Gina Ramos, un placer, gracias como siempre por la compañía. Bueno, ya el gobierno en Colombia está a puertas de finalizar esta administración. Recientemente la revista Latin Finance escogió al ministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano, como el mejor ministro de Hacienda de la región. Vamos a ver un poco su balance, los logros y los retos que tiene la economía por delante, también con miras ya a una nueva administración, a un nuevo gobierno. Bueno, vamos a estar hablando precisamente con el ministro de Hacienda. Bienvenidos y bienvenido, ministro. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gina. Un saludo muy especial a ti y un saludo a todos los que nos están viendo aquí en Economía al Día por Cable Noticias. Es grato, como siempre, estar en este programa. Muchísimas gracias, ministro. Felicitaciones por ese reconocimiento. Casi un año al frente de esta cartera. ¿Cómo se siente ya a tres meses de finalizar el cargo? Pues yo creo que me siento muy complacido de haber podido contribuir con granitos de arena para que Colombia pudiera enfrentar con éxito la pandemia. A nosotros no se nos puede olvidar que hemos enfrentado el peor choque en la historia económica de nuestro país, el peor de todos. Un choque que no solamente afectó el PIB, sino que afectó las cifras sociales, las cifras de pobreza, las cifras de equidad, las cifras de empleo, que destruyó incluso capacidad productiva de nuestro país. A mí me correspondió arrancar hace un año este Ministerio de Hacienda y Crédito Público, diseñar una ley de inversión social que tenía como propósitos la sostenibilidad fiscal, el crecimiento y la reactivación económica, la sostenibilidad social también especialmente. Y hoy puedo decir que Colombia muestra unos resultados que son muy significativos. La tercera economía que más creció, de más de 52 del mundo entero, las más representativas en el 2021, la que más va a crecer en el 2022 en los países de la OECD, recuperar 91% del empleo perdido en pandemia, tener el programa social más importante en la historia del país, 29 millones de colombianos beneficiados a través de programas sociales, más del 50% de la población, haber retornado a los niveles de pobreza multidimensional que teníamos antes de pandemia, haber logrado también las cifras más importantes de empleo formal en la historia de Colombia, las exportaciones mayores en 50 años en la vida de este país. Hay aquí una reactivación que el mundo reconoce y que ayer mismo The Economist publica como la segunda economía con mejor nivel de reactivación del globo terráqueo. Esa es Colombia y creo que ese es el esfuerzo no solamente de un gobierno, de unas políticas, sino también de la tenacidad y resiliencia del sector empresarial colombiano. ¿Qué fue lo que más le ayudó a usted en esta época, en este año, precisamente para mostrar esas cifras de reactivación económica y que superaron todos los pronósticos? Al principio pensábamos que iba a ser más grave aún, pero Colombia muestra, como usted muy bien lo dice, esa resiliencia. Yo creo que tres cosas. La primera de ellas es que tuvimos la capacidad de construir consensos, de dialogar con los estudiantes, con los líderes del pago, con los sindicatos, con los empresarios, con los gremios de la producción, con gobernadores, con alcaldes, recorriendo Colombia. Yo me recorrí en dos meses y medio la totalidad del país. Nunca un ministro de Hacienda había hecho esa gestión para discutir esa propuesta de reforma tributaria que se llamó Ley de Inversión Social. Esa construcción de consensos demostró que Colombia es capaz no de quedarse en las orillas del puente, sino de recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él hay propósitos que nos unen. ¿Quién no quiere más empleo? ¿Quién no quiere que se reduzca la pobreza? ¿Quién no quiere que haya más crecimiento? ¿Quién no quiere que los entes territoriales les vaya mejor? Bueno, ese es un primer punto. Un segundo punto, yo creo que ha sido también esa dosis de grandeza que tuvo el sector empresarial, que fue el gran contribuyente de la Ley de Inversión Social, porque evidentemente fue el que asumió el grueso de lo que significaba la carga tributaria de esa Ley de Inversión Social. Y lo hizo Gina, ¿sabes por qué? Lo hizo porque el sector empresarial cree firmemente en que Colombia necesitaba sostenibilidad social y sostenibilidad fiscal para lograr crecimiento. Y hemos demostrado que era posible, que logrando el mejoramiento en las finanzas públicas y que logrando el mejoramiento en lo social, Colombia iba a crecer y está creciendo de manera importante. Y yo digo que en tercer lugar, la dosis gigantesca de resiliencia que tenemos los colombianos, esa R mayúscula que tenemos todos aquí grabados en la frente, que nos hace superar momentos difíciles de manera exitosa, que nos han enfrentado a momentos coyunturales muy complejos, pero que siempre demostramos que somos capaces de salir adelante. La tragedia del COVID-19 fue un costo gigantesco, pero trabajando en equipo hemos logrado sortearlo con éxito y con esa enorme dosis de resiliencia de todos los actores, los ciudadanos, los sectores privados y los sectores públicos de este país. Siente que los colombianos, pues, reconocen esas buenas cifras, ministro, porque uno habla, bueno, que el crecimiento es uno de los más altos de la región, que estamos creciendo, que se han recuperado más de dos millones de empleos en el último año, pero uno, el sentimiento en la calle, en la gente del común, no muchos sienten esas buenas cifras, ¿por qué de pronto a veces esa desconexión? Yo creo que uno tiene que entender esa realidad con un sentido empático, y yo creo que parte de mi trabajo a lo largo de este año ha sido actuar con empatía, entender la realidad que viven y vivieron los colombianos. A nadie se le puede olvidar que nosotros vivimos una caída del crecimiento brutal, y que en medio de esa caída del crecimiento muchos se vieron afectados, en su empleo, en su ingreso, en sus oportunidades, y obvio eso tuvo un impacto en el espíritu de los colombianos. Yo siento que lo que aquí estamos haciendo es dejando el instrumento a través del cual lentamente se ha ido recuperando lo que se perdió, pero claro, no se ha recuperado todo, seguramente, y nadie borra la memoria de las dificultades que vivieron los colombianos. Yo siento que también, en buena medida, el Estado de Ánimo puede recoger eso que se vivió en su momento en la pandemia, y que quedó allí, en el corazón de los colombianos. Pero las cifras son inocultables, y el crecimiento muestra que efectivamente es de esa dimensión, el más alto en más de 150 años, pero comparativamente uno de los más altos del mundo. La recuperación del empleo se ha dado, pero sigue existiendo desempleo. Aquí hay retos y desafíos por delante. Se ha reducido la pobreza multidimensional, pero sigue habiendo pobreza, y hay que seguir trabajando en ese frente, y por eso hay desafíos también hacia lo que viene a continuación. Y se mejoró en equidad, pero sigue existiendo niveles de inequidad que hay que trabajar y que hay que seguir construyendo. Yo lo interpreto de esa manera, y lo importante es que hemos dejado pavimentado el camino para que con estos resultados, lentamente incluso, se vaya generando más empleo, menos pobreza, menos inequidad. Claro. Se lo pregunto, ministro, porque ahora con el resultado de las elecciones presidenciales, pues se mostró que la gente quiere cambios, quiere un cambio. En ese sentido, ¿qué debería ser prioridad para el próximo gobierno, teniendo en cuenta todos esos logros de los que usted nos está hablando, y que todavía, pues todavía hay muchos retos por delante? Pero, ¿en qué se debería enfocar el próximo gobierno en materia macroeconómica para no, digamos, no borrar todos esos logros? Yo soy un demócrata, profundamente, y respeto las posiciones de cada uno de los actores en política en nuestro país, y las propuestas y las iniciativas. Lo voy a poner de una manera distinta. ¿Qué creo yo que es importante? Si yo estuviera en los pantalones de ellos, ¿qué creo que es importante hacia adelante? Yo creo que es muy importante mantener un crecimiento potencial e incluso incrementarlo, es decir, tener la capacidad de aumentar el crecimiento potencial del país. ¿Cómo lo haría? Construyendo desde lo construido. Todos estos esfuerzos de inversión en infraestructura que se están inaugurando recientemente, y que van a seguir inaugurándose de aquí al cierre de gobierno y al cierre del año, hay que aprovecharlos como una oportunidad para ser más competitivo y para crecer. Creo que hay que aprovechar los nuevos programas en materia de educación, de la doble titulación. Aprovechar programas como los de vivienda de interés social y no vis, que están mostrando cifras récord en venta de viviendas, para seguir creciendo en ese sector. Aprovechar el crecimiento impresionante que ha tenido en estos tres años el sector de industrias creativas, un 55% para crecer también aún más. Creo que hay que también continuar en la sostenibilidad social, generar más empleo, contribuir también a que los programas sociales tengan, ojalá, un mayor nivel de perdurabilidad y que las personas puedan ir transitando de niveles de marginalidad a mejorando en su condición social y económica. Creo que hay que garantizar la sostenibilidad fiscal, o sea, que existan los recursos públicos hacia adelante para los nuevos programas que se están proponiendo y que se garantice esa sostenibilidad fiscal, pero también muy importante avanzar en temas de flexibilizar, por ejemplo, el gasto y la inversión pública en nuestro país. Seguramente hay reformas estructurales en lo pensional o en lo laboral que el país va a requerir en los años que vienen por delante. Y creo que hay que continuar especialmente con un país que crea en la sostenibilidad ambiental, que construya desde lo construido, ese esfuerzo que hemos venido haciendo para que Colombia reduzca 51% de sus gases de efecto invernadero, para que avance a ser carbono neutral en el 2050, para que implemente la política de economía circular más activamente, para que continúe la revolución energética que ya nos ha llevado de 40 megavatios a 2.500 megavatios en energía eólica y solar, siendo el 14% de la producción energética de Colombia. Construir desde lo construido, construir no desde las orillas del puente, sino en la mitad del puente para que se reconozca que la diferencia es importante, pero que hay propósitos comunes. Construir en sostenibilidad fiscal, en crecimiento potencial más alto de largo plazo, en sostenibilidad ambiental y en sostenibilidad empresarial. Bueno, ministro, vamos a hacer la pausa y después de este corte comerciales quisiera que nos contara cómo queda el panorama fiscal en el país, cómo quedan estas cuentas, porque recientemente se anuncian unos planes también para sanear un fondo de estabilización de precios de los combustibles que tiene un alto déficit. Eso lo vamos a ver después de la pausa y, bueno, un poco más de este balance ya del ministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano. Hacemos la pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos en una economía al día, hablando hoy con el ministro de Hacienda de Colombia, el doctor José Manuel Restrepo Abondano. Un poco su balance, lo que se enfrentó en medio a lo que se enfrentó en este año que alcanzó a estar en esa cartera. Recordemos, antes estuvo en el Ministerio de Comercio y, bueno, él ha dicho que tuvo que enfrentar pues esta fuerte desaceleración de la economía colombiana por cuenta de la pandemia, pero que se logró un buen balance, unas buenas cifras y de cara hacia el corto y mediano plazo, pues bastantes retos que tendrá el nuevo gobierno, la nueva administración que llegue a este país. El ministro nos estaba hablando del panorama fiscal o esa sostenibilidad fiscal en la que debería trabajar el nuevo gobierno, ministro. ¿Por qué? ¿Cómo quedan esas cuentas para tener claridad de cómo queda el país? En diciembre del 2019, antes de la pandemia, Colombia había logrado el mejor resultado en déficit fiscal en ocho años. Había logrado superávit fiscal primario. La deuda pública se había estabilizado al 50%. Llega la pandemia y la pandemia implica muchos menos ingresos, muchos más gastos para reactivar la economía. Eso significa que el déficit se multiplica por tres o más que tres, la deuda pública sube 15 puntos porcentuales. Y allí es cuando llego yo en el escenario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y lo que empezamos a trabajar con todo el equipo de Hacienda fue cómo bajamos el déficit fiscal. Hicimos un esfuerzo en la ley de inversión social incorporando nuevos instrumentos para luchar contra la evasión y el contrabando. La reactivación económica generaba nuevos ingresos. Hubo un mejor comportamiento de los precios internacionales de los commodities. Se exportaba más. Y con base en eso, en este año y dos meses, o año y mes, hemos logrado reducir el déficit fiscal del 21 y del 22 en casi tres, cerca de tres puntos porcentuales del PIB. Eso es significativo. Y de la mano de eso, logramos que la meta que teníamos en el marco fiscal del año pasado, que era 62.8% de la deuda con respecto al PIB, que la pusimos para el 2032, la vamos a lograr en el 2022, 10 años antes. Que lo anunciábamos en ese marco fiscal que la deuda pública con respecto al PIB iba a bajar en el 2024, 2025, empezó a caer en relación al PIB en el 2021, en el año pasado. O sea, nos anticipamos en este ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas y eso hizo que este año 2022 las necesidades de financiamiento fueran 26% menos. No tuvimos que salir al mercado en un 26% que teníamos previsto anteriormente. Quiere decir que aquí ha habido un ajuste gradual y ordenado a las finanzas públicas que no termina. Que en el marco fiscal que le vamos a presentar al país en las próximas semanas, yo creo que viene con buenas noticias y viene con las buenas noticias de que aún vamos a seguir mejorando en este frente del ajuste gradual y ordenado a las finanzas públicas para ojalá retornar parcialmente a lo que teníamos exitosamente antes de la pandemia. Antes de la pandemia, ¿ese porcentaje de deuda sobre el PIB en cuánto estaba? Nosotros antes de la pandemia, en diciembre del 2019, habíamos alcanzado cerca del 50%. Ok. Y habíamos, y en ese momento teníamos superávit fiscal primario que no obtenía Colombia en ocho años. O sea, se logró en dos años, del 2018 al 2019, como con un crecimiento que fue uno de los más acelerados a nivel internacional. Creo yo que lo que viene a continuación es después de esta reactivación, que ha sido una de las más rápidas del mundo y de la historia de Colombia frente a una crisis. Cómo sortear las finanzas públicas para mejorarlas y ojalá dejar lo más cercano posible la deuda pública en el límite más bajo del ancla que fijó la ley de inversión social para este propósito. Ok. Dentro de esas, o ese cronograma de reducción de deuda, está lo que recientemente anunciaron para sanear un déficit que hay en un fondo de estabilización de precios de los combustibles, ministro. Así es. El fondo de estabilización de precios de combustibles ha sido un instrumento muy importante, muy poderoso desde el 2007 en Colombia para evitar tanta volatilidad y fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo. Ha sido un instrumento que lo hemos utilizado para que no se afecte el ciudadano con esos cambios tan abruptos en los precios internacionales del petróleo en materia de combustibles. Con ese instrumento nosotros hemos sorteado primero la pandemia y obviamente también ahora el momento de aumento de precios que se ha dado a nivel global. Pero eso tiene un costo fiscal. Entonces, lo que hemos anunciado recientemente es que vamos a disponer de 14.1 billones de pesos para lograr dejar al día el fondo de estabilización de precios al primer trimestre de 2022, que es lo máximo que tendríamos facturado en este año posible para este gobierno. y de esa manera también en el marco fiscal que tendremos posteriormente dejar una hoja de ruta de lo que viene a continuación. Recursos en los presupuestos de los próximos años para ese propósito, para seguir saneando la deuda de los años siguientes, ir cerrando el diferencial de precios de combustibles, tener cambios regulatorios en materia de definición de precios y en materia de procedimientos de pago del TPEC, sanear ese instrumento para que de aquí en adelante nosotros tengamos y sigamos teniendo ese instrumento como un poderoso mecanismo para evitar esas volatilidades de precios internacionales del petróleo. En ese saneamiento ¿se está planeando un aumento en el precio de los combustibles? Nosotros lo que hemos dicho es, primero tenemos que realizar el pago de la déficit actual, que son los 14.1 billones, para que el impacto sea lo menor posible. Colombia tiene los precios de los combustibles más bajos en toda América Latina, en toda América Latina, pero son créditos, son precios subsidiados, entonces hay que ir buscando minimizar ese diferencial de precios, pero teniendo en consideración el contexto inflacionario de manera gradual, en un marco de ese marco fiscal de mediano plazo a mediano plazo y por eso hemos hablado de que hay que buscar una senda que permita cerrar el diferencial de precios en los próximos años. Bueno, estaremos entonces pendientes de esos precios de los combustibles y en ese sentido, ministro, ¿qué piensa que podría pasar con la inflación en Colombia? Está en niveles históricamente altos, pero según varios analistas empezaría ya a ceder, ¿esa también es su visión? Yo he visto un poco de eso, siento que en los próximos meses la inflación anualizada va a empezar a ceder, eso es positivo, siento que en buena medida los instrumentos que hemos venido implementando para enfrentar este que es un fenómeno global, es un fenómeno del mundo, porque América Latina tiene en promedio más inflación que Colombia, la OSD tiene más inflación que Colombia, España, Holanda, más inflación que Colombia, frente a ese fenómeno global aquí en Colombia hemos dispuesto todo el material posible de instrumentos, hemos aplicado la política de normalización monetaria de tasas de interés, hemos reducido el déficit fiscal como ya lo dije para que haya menos presión sobre la tasa de cambio y con ello sobre los costos, hemos reducido los aranceles de los insumos de productos alimenticios y agropecuarios e industriales, hemos sacado los fletes de la base grabable de aranceles y de IVA para reducir costos, hemos disminuido costos en materia logística en puertos, hemos avanzado en subsidio a crédito agropecuario y subsidio en seguro agropecuario para que haya más producción de alimentos en nuestro país, hemos hecho y hemos avanzado también en esta política de subsidio de los combustibles para que haya menos presión sobre los precios, con todo este arsenal pues esperamos sí que en los próximos meses empiece a ceder la inflación anualizada. Bueno, estaremos pendientes de ese dato de inflación anualizado que está sobre el 9%, bueno ministro, ya se nos va acabando el tiempo, ya le quedan tres meses allí en el cargo, ¿qué planes tiene que se va a poner a hacer luego de salir del ministerio? Yo creo que lo primero que hay que hacer es darle un abrazo a la familia, a la señora, a los hijos, soy una persona que cree firmemente en el valor de la familia y esos cargos públicos y en medio de una pandemia tan difícil quitan mucho tiempo de ellos y yo creo que es momento de retornar con ellos y en segundo lugar ojalá retornar a lo que me apasiona más y lo que más extrañé como funcionario público porque lo he hecho toda mi vida que es el ejercicio de la cátedra, compartir con mis estudiantes, formar seres humanos, formar juventud, yo he sido profesor universitario siempre salvo en mi condición de ministro, luego espero que alguna universidad me contrate para una cátedra. Bueno, lo veremos entonces en alguna universidad, ministro, le deseamos mucha suerte en sus nuevos planes, en sus nuevos proyectos, ya les contábamos a los televidentes recientemente elegido el mejor ministro de Hacienda de la región, muchas gracias por este tiempo y bueno, nuevamente, suerte. Gracias Gina y un saludo muy especial a todos los televidentes de Economía al Día y de Cabo de Noticias, gracias por esta invitación. Muchas gracias señor ministro, nosotros llegamos al final de esta Economía al Día, gracias como siempre por la compañía, nos encontramos en una próxima oportunidad.